Para nosotros es muy importante obtener la máxima categoría posible, que es la A. Eso refleja, digamos, excelencia en varios órdenes de este estándar. No sólo en la parte de profesores que vienen y dan clases, lo que me refiero también es a la parte administrativa y a todos los profesores de calidad que llevamos adelante en la Facultad de Ingeniería. Por eso es que estamos muy conformes con el resultado obtenido y creemos que la Facultad trabajando de esta manera vamos a lograr mantener esa excelencia no sólo en las carreras de posgrado, sino también en las de grado. ¿Fue un trabajo, un proceso muy intenso con el compromiso de distintas áreas de la Facultad? Sí, fue un compromiso enorme. Básicamente tuvimos la colaboración de todo el cuerpo docente, de la gente que da posgrado. Tuvimos colaboración enorme tanto del estudiantado también, como del personal no docente y administrativo, que lleva adelante las tareas diarias. Recuérdenos, decano, cuáles son algunas de las cuestiones que se tienen en cuenta en estos procesos de acreditación. Sí, en los procesos de acreditación generalmente la calidad de las tesis es una cuestión muy importante, ya que con la tesis se termina el trabajo de evaluación que el doctorando ha hecho durante 5 o 6 años de trabajo. También se envían estándares en cuanto a los sistemas que se utilizan, procesos, reglamentaciones. Y bueno, en ese trabajo es que nosotros hemos logrado mantener la excelencia académica, lo tenemos con la maestría y fue un paso muy importante para nosotros en el doctorado, que es el máximo título a nivel académico que otorga la Facultad. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! CC por Antarctica Films Argentina